A ver, ¿se acuerdan de él? ¿Quién se acuerda? Van a gritar conmigo Y dice Marimar, costeñita soy Con los abuelos crecí yo En un lindo y cariño mar Que todito, todito me dio Cuando al amor me llevo Marimar, costeñita soy El amor me llevo tras él Un sueño todito fue Cuando mi vida cambió Cuando él me reconoció Marimar, es para Marimar Cuando manda el corazón Todo siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor No que no